Música Bueno y por aquí estoy en Ecoplaca 3000 que les voy a hacer este pequeño video de otras cámaras saben que es mi aserradero de confianza en Caracas y bueno me acompañan a se dar una vueltita en este lugar que es mi favorito en servicios para los carpinteros les voy a mostrar toda la cantidad de material que tienen disponible por acá para todos los que nos gusta hacer muebles y hacer esa cantidad de cosas con materiales de carpintería y también les voy a dar un pequeño recorrido por el área de ferretería y algunas cosas nuevas que nos traen que son muy interesantes para todos los que nos guste este trabajo aunque sé que muchos de ustedes no están en Venezuela lo importante es que vamos a ver que es lo mínimo o lo indispensable que tiene que tener un aserradero para tenerlo en cuenta como nuestro preferido primero que todo bueno es importante que veamos que tengan el material que más nos guste utilizar en líneas generales aquí van a encontrar muchos tableros de MDF, MDP y MDP o MDF también cubierto con melamina también por acá les voy a mostrar el área donde está la madera de pino porque muchos de los proyectos que hacemos sé que requieren de este material también te recomiendo que si lo tuyo es trabajar con madera tengan una amplia variedad en la madera que te ofrezcan en mi caso yo utilizo mucho la madera de pino que siempre la utilizo en diversos espesores así que lo que me interesa es siempre tener a la mano varios tipos de madera, varios espesores y varias calidades en cuanto al cepillado porque muchas veces eso me puede ayudar a ser mucho más rápido en las entregas igualmente por acá pueden ver lo que son las melaminas y algunos incluso podemos ver por aquí son láminas de PVC algo que vamos a probar pronto en el canal porque son unos tableros que tienen PVC y que pueden ser muy interesantes para muebles que sean resistentes al agua vamos a hacer una prueba seguramente en poco tiempo con esto por ahora les tengo preparado un nuevo lote de videos que seguro les van a encantar y bueno miren por acá aquí está la máquina que más importa a todos los que trabajamos con melamina porque es la máquina que corta que bueno es una máquina que está directamente conectada a un computador y nos logra cortes precisos al milímetro de lo que necesitemos para todos nuestros muebles ya sabes que yo me especializo en la fabricación de muebles con melamina por eso me interesa mucho que mi proveedor de confianza tenga una amplia variedad en este tipo de materiales muchos colores y texturas que me permiten desarrollar gran variedad de proyectos así que te sugiero que siempre estés muy pendiente de la gama que te ofrece tu lugar de confianza para que así pases menos trabajo en seleccionar el material adecuado y les recomiendo que puedan ver siempre las láminas bastante a lo largo ¿verdad? porque a veces es difícil entender cómo es el dibujo de la beta si lo vemos demasiado cerca a lo mejor no comprendemos cómo va a quedar bien en nuestro proyecto cuando sea un tablón o una pieza que sea suficientemente larga como es el caso de un closet y de repente si vemos la pieza completa podemos entender cómo va a funcionar ese proyecto con esa gráfica que tiene o con esa impresión o con ese dibujo que tiene esa melamina que estamos seleccionando para todos los que están sufriendo en Caracas porque no encuentran las herramientas adecuadas para su trabajo mira la gran variedad que tienes en Ecoplaca 3000 esto es muy importante que tu aserradero de confianza tenga las herramientas adecuadas para todos tus proyectos y bueno, ustedes siempre me vienen preguntando ¿dónde consigues tus herramientas? ¿dónde consigues Milwaukee? todas esas marcas que tanto nos gustan pues por aquí encuentras tanto marca Bosch, Dewalt, Works, Bosch como te dije anteriormente, Milwaukee tienes una gran variedad de cosas que seguro te van a encantar por ahí tenemos algo de maquita para todos los que les gusta esto y bueno, tienes lijadoras, taladros, atornilladores inalámbricos una gran cantidad de cosas de esos jugueticos que tanto nos gustan los carpinteros es importante que tu aserradero tenga diversos productos químicos que usamos con frecuencia los carpinteros aquí puedes ver gran cantidad de pegamentos tanto cola blanca como cementos de contacto que son muy útiles y por acá es importante que si trabajas con madera tengan un amplio surtido de barnices, poliuretano y las lacas que tanto nos funcionan para generar proyectos interesantes para todos nuestros clientes casualmente me encontré por acá una de mis herramientas favoritas las herramientas CREC que sirven para colocar los tornillos inclinados en los proyectos de melamina para que no se ve ningún tornillo desde la parte externa y aprovecho para mostrarte por acá algunas brocas de router que sabes que me encantan porque para dar grandes acabados nada mejor que la fresadora bueno, al menos eso pienso yo y tú ya habrás experimentado un poquito acerca de esto y por aquí me encontré también las brocas tipo Forstner que las utilizamos para instalar las bisagras de casoletas pronto te mostraré en el canal otro implemento que estoy adquiriendo por ahí que es genial para los que nos gusta trabajar in situ en el lugar de instalación entonces espero que les haya gustado este recorrido que les hice por mi cerradero de confianza aquí en Caracas y que les sirva para saber algunas cositas que es importante conocer a la hora de tener un proveedor de materiales de carpintería de herramientas de todo lo que hacemos ya saben que nos vemos el próximo mes con el próximo otras cámaras que si ustedes están en Patreon no están viendo primero pero lo estoy sacando a los tres meses para que lo puedan ver en el canal las otras personas y les tengo muchas cosas que les voy a ofrecer este mes porque estoy generando una nueva línea de videos no sé si ya estuvieron pendientes de ver la nueva imagen que tenemos tanto en Patreon como en el canal y bueno estamos tratando de modernizar las cosas para ofrecerles mejores videos logrados de manera que ustedes puedan entender más el proyecto de principio a fin para que todos quedemos siendo los carpinteros que aprendimos en YouTube pero somos los mejores que pueden encontrar en el mercado ¡Suscríbete al canal!